caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque y son muy escurridizos los duendes. En la mitología de muchas culturas se le supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por lo cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Según esta definición serían considerados un tipo de duendes, los gnomos, los trasgos, el tomate sueco, entre otros más. Pues apareció uno en Hechojoa, no, pero eso es de Irlanda, eso es de Estados Unidos, de Canadá, es otro rollo. No, apareció uno en la comunidad indígena de las tres cruces, allá en el municipio de Hechojoa, lo que ha sido todo un escándalo en las últimas horas, que si es real, que si no es real, que si por qué apareció. Es más, una señora dice que su hija juega con el duende y están a punto de construirle una capilla en el duende. La gente ha estado llegando a conocer al duende y no solamente eso, están dejándole dinero al duende. ¿En qué mundo estamos viviendo, amigo del auditorio? Yo no sé, pero mi amigo Manuel Salas, de Salas TV, estuvo precisamente en esa comunidad y realizó el siguiente reportaje que se lo voy a presentar. Póngale muchísima atención y compártelo, amigo del auditorio, compártelo a la transmisión para que más gente vea ese reportaje que nos ha enviado nuestro amigo Manuel Salas y que lo estamos compartiendo. Muchísimas gracias, Manuelito. Aquí se lo presentamos. Ramona García Buitimea y su familia, originario de la comunidad de Villa Tres Cruces, perteneciente al municipio de Echujoa, manifestaron que adoptaron al duende aparecido el pasado domingo 9 de enero, en las ruinas de una hacienda conocida por todos los pobladores como La Casona, en lo cual vecinos aseguran que al duende lo ven deambulando por distintas partes de la ruina por las noches, por lo que aseguran que es una bendición para ellos, ya que su casa no ha dejado de ser visitada por curiosos para observar de cerca al duende. Que la gente empezó a una avenida y le están pidiendo suerte, dicen, y le están echando dinerito ahí. Le dije, me dijo que le vamos a hacer una como capillita así, para tenerlo ahí. Sí, dicen que lo vieron corriendo aquí en la hacienda vieja. ¿Y cuál es tu opinión? Pues, a lo mejor es una bendición que les da. Todos los alrededores que supieron, primero vinieron a verlo, vinieron mucha gente, como dos mil gente, yo juego si no, esto no. Por su parte, la niña Lidia Citrali, de siete años de edad, quien es nieta de Doña Ramona, narró que ella juega con el duende en frente de la casa de su abuelita, justo donde están las ruinas de La Casona. ¿Tú con él o nomás juegas? A lo con él y juegas. ¿Y qué le dices? ¿Qué te dice él? Le dice, vamos a jugar. ¿Y a qué juegas? Jugamos a la rosa. ¿Y corres? Sí. ¿Y es bueno o es malo? Bueno. ¿Es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Qué dices? Mientras tanto, a la casa de Doña Ramona, siguen llegando cada día más personas a ver al duende. ¿Juzgusté, mito o realidad? Informó para usted, Salas TV. Les repito, esto sucedió por allá en Echojoa, en la comunidad de Las Tres Cruces. Está llegando gente de todos lados y está dejando lana. Me llamó mucho la atención porque el día de ayer me habló un profe, me habló un maestro y me dijo, oye, ¿cómo la ves con la historia del duende? Cuando nos estábamos vacunando, los maestros, ya ve que esta semana se ha vacunado el sector educativo. No están hablando de otra cosa más que del duende en la región del Mayo y la gente quiere ir a conocerlo, la gente quiere ir a meterle lana, la gente quiere ver que se le haga la capilla al duende. Estamos en el año 2022, no estamos en el año 1635, amigo, el auditorio, nada por el estilo, nada que se le parezca. Estamos en el 2022 y la gente con esta historia del duende, ¿usted qué opina al respecto? Hay comentarios diversos en las publicaciones que hizo mi amigo Manuelito Salas, donde exhibió este video y van desde los que sí creen hasta los que se muestran totalmente reacios a este tema y dicen, no, 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 eso es una locura, no, déjense de cosas. No puede existir ningún tipo de duende. Decía por ahí uno, y lo comparto así con ustedes de manera rapidísima, amigos del auditorio, en las escrituras se dice que Satanás será muy astuto en poner cosas para que lo adornen a él y no a Dios Padre, ni tampoco a su Hijo Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros los pecadores. Dios aborrece y maldice a todos aquel que adoran imágenes u objetos, un chorro de cosas más y tiene ese comentario también muchísimas reacciones. Ahí están las imágenes, amigos del auditorio, ahí está el supuesto duende, ¿usted qué opina? Y luego otros dicen, no hombre, déjense de cosas. Eso simple y sencillamente se trata de un muñeco. Y ahí está el vasito donde le están dejando lana también, donde está llegando la raza y dice, yo le voy a aportar al duende. Tú, ¿cómo la ves, mi estimada Columba Chávez? Quiero escuchar tu comentario y quiero escuchar los comentarios también de la raza que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos a través de las redes sociales. si están de acuerdo o no están de acuerdo con este tema del duende de allá de Chocoa. ¿Qué onda Columba? Ay, es que es un tema que crea controversia, pero la verdad yo no creo, o sea, no es como que se vaya a parecer así solo, ¿no? Yo estoy más escéptica en ese sentido de que, ah, pues cualquier persona pudo haber ido a dejarlo ahí. Y, no sé, también es una manera de que esta persona que lo tiene en su casa cree como un tipo de negocio, pues ya le están llevando dinero y todo el rollo, ¿no? O sea, es como que hasta negocio se puede hacer ahí. No, hombre, dicen los comentarios, una mina de oro, por cierto, ya lo estás diciendo, mi estimada Columba Chávez, y efectivamente dicen por acá algunos comentarios, una mina de oro para los que lo adoptaron. Me voy y los dejo para que los vivos vivan de los más pensativos, es lo que dice por acá uno de los comentarios. Otro dice, quizá haya algún tesoro en esa hacienda o algún gracioso que dejó el mono tirado por ahí, y la gente aprovechando el momento para sacar provecho de todos los que van a dejarle el peso. Si yo miro al mono corriendo por ahí, no le hago un altar, me echo a correr. Es un demonio, tengan cuidado, les traerá muerte, deséchenlo, en el nombre de Jesucristo dicen, qué bárbaro, hay comentarios de todo. Ese duende va a juntar más dinero que la fregada, dice, va a tener mucho cristal, la capilla de la casona, ya quiero ir para que me dé suerte, también es otro de los comentarios. Dice por acá, es verdad, yo tengo unos y hacen travesuras, es solo un muñeco, miran muchas películas aquellos que creen que está vivo, dice. Pues a mí me daría miedo, como qué ponerle una capilla, o como para qué ponerle una capilla, dice. Se les apareciera un duende, hasta los calzones se les caen, dice otro por acá, otro comentario. Y así nos podemos ir, con muchísimos comentarios que hizo la gente en torno a este tema, amigos del auditorio. Nomás falta que le hagan el baile al muñeco ese, dice, no hombre, qué bárbaro. Hay comentarios absolutamente de todos. Le repito, pueblo chico, infierno grande, ahí está el mundo, cómo le toman fotos y todo el rollo. Los memes, ahorita el meme número uno en la región del Mayo, es del duende, están circulando, pero enormemente a través de las redes sociales. Columba, comentarios, qué onda.